A estas personas que están ahí comiéndose las tres papas calientes, como dicen popularmente, lo que hay que hacer es ponerlo a producir. A producir. A producir totalmente. Entonces, como una forma, yo no sé, parece que fue coincidencia, reafirmando lo que nosotros habíamos dicho, nos llegó este video. Dele a rodar, señor director, al video, para que ustedes vean lo que ocurre en las cárceles. Entonces, mire, estos individuos fueron los que se amotinaron ayer en la cárcel del Pinito La Vega. Mírelo ahí. Como resultado de esto, una persona resultó herida. Pero mire cómo ese ciudadano. O sea, si aquí hay autoridades que se respetan hoy, entran allá, desarman a todos esos individuos, pero aparte de eso, mostrando la droga dentro de la cárcel, Rubén. Eso es en el Pinito La Vega. Fíjate, o sea, cómo entra esa droga ahí, a ese recinto. Primera pregunta. No, porque los cuchillos no, los cuchillos ellos lo hacen. Todo el personal ahí, porque cómo entró esa droga ahí. ¿Cómo entró, Rubén? ¿Cómo entró esa droga ahí? Yo quiero que me lo expliquen. Un alfiler, usted no puede entrar ahí. Se supone que no debiera entrar. Usted no puede entrar. Bueno, una persona normal, usted va ahí y un lapicero no se lo deja entrar. Se supone que no debiera entrar. Se supone que no debiera entrar. Porque es que aquí el régimen es muy... O sea, la política de los internos es muy floja. Esta gente, lo primero es que tienen que estar en un proceso productivo, o sea, donde produzcan lo que consumen. Inducirlo en un proceso productivo, crear industrias y ponerlo a trabajar.